¿Cuántos módulos son? Cinco ¿Y cuántos minutos? Cinco ¿Qué? No, son tres módulos Tenemos dos símbolos y un laberinto Sencillo, ¿no? Ok, empecemos con el laberinto Será muy divertido, a ver ¿Dónde está esto? A ver, hay que poner coordenadas, ¿sí? Sí, a ver, son Empecemos por las de arriba De izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y de arriba para abajo es 5, 4, 5, 6, 7, 8 Ajá, arriba a izquierda es 1, 1, ¿sí? Ok, 1, 1 Y abajo a derecha es 6, 6 Ajá, entonces Ahora, primero Son X y luego Y X es horizontal y vertical Ajá Entonces estamos en 2, 1 Tú estás en 2, 1 Y 2, 6 No, no, ahí están los círculos ¿Y tú? En... 4, 6 Ok, pues entonces Vete a la izquierda dos veces Ajá Y ya Y luego hay otro punto, ¿no? Ok, entonces ve 3 a la derecha Ajá Sube 1 Ajá Una hora después Y a la izquierda es el círculo Y el triángulo El triángulo es el 1, 1 El triángulo es el 1, 1 Pues no sé, entonces vete a la izquierda, yo qué sé Ya Salió bien No sé qué hice exactamente, pero salió bien Símbolos A ver, pero Creo que el objetivo es llegar al triángulo Y que los círculos no más es para ubicar que cómo es el laberinto Símbolos Ay demonios Una E gorda Al revés Con diótesis Ajá Luego una N al revés Con una De estilo Cosa de Ñ arriba Una N al revés Con una Y una N al revés Una N al revés Una N al revés Digamos, ¿no? Ah Pero como un hashtag pero cortarlo Ah, no Ah, ya sé cuál es el N que dices Esa Luego un 6 gordo Y A E Una A E Una A E Ok, presiona el 6 gordo Ajá En la E con los 10 gordo Ahí Bueno, sí El A E Ajá Y luego la N Bien, para que lo sigamos así y acabamos Ok, ya ves Tenemos la pesta de corrección de Word Sí Un signo de interrogación de abertura Ajá Al revés Un signo de interrogación al revés de abertura De abertura de cuestión Ajá Una carita feliz retrasada con una lengua Super sonrante Super sonrante y una araña que se parece al nuevo vehículo de geometría Ajá Sí Ok, presiona la pedra de corrección Ajá Ajá Eh, la araña Sí El signo de interrogación al... Y la cara, ¿no? Ya está Sí Somos unos profesionales Bien, esto fue entrenamiento y ahora la 4-4 así directamente Claro Es que es la tensión, bueno, 4.4, multitasking La decisión dice, un brazo extra podría ayudar realmente en esta tarea ¡Rayos! Cinco minutos, esto se usa un brazo, ¿sabes? Sí Cinco minutos, cinco módulos, un strike ¿Qué? ¿Un strike? Un solo error Una insta-skill Empezamos por lo más fácil que veas Los símbolos A ver los símbolos Y hay cables, una secuencia de cables, bueno Es como una copa, ¿no? Una I con una U atravesada Ajá, sí Un 6 gordo La E gordo a 10 y 6 al revés Y el símbolo de Omega A ver, esa es la copa extraña Explotó Explotó ¿Explotó? La vez que te iba a preguntar otra vez, ¿cuáles eran? Muy bien Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Bueno, ahora hay una P con brazos que está al revés ¿Una P? ¿Qué? Una B con brazitos B minúscula Ah, ok La corrección de Word, la P L Ah, ya sé cuál dices, ajá Una C con un círculo en medio Ajá Y un 3 diabólico Un 3 demoníaco Un 3 demoníaco Dale a la B con brazitos Ajá A la C como un poquito el pezón Ajá Sí A la P Ajá Y el 3 diabólico El 3 diabólico Ahora tenemos secuencia de cables Preguntas de si, ¿no? ¿Cuál es esto? Luego no sé que si estoy con una salchicha aquí Otra vez, ¿qué? Una Y y una N de Y, ¿no? Sí, eso, eso, eso Dale rápidamente a lo que quieras ese Sí o no Lo que quieras ese es rápido, tienes que darle antes de que explote esta cosa Ah, bueno, y luego hay una... hay como una salchicha que tiene ese propio cronómetro Claro, una palanca ahí Solo lo le doy Esperón Ah, sí, creo que tienes que darle a la decisión Ah, ya, 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 ya Es que son esas son como minibombas que se activan a rato No, no, no Como son 5 letras a ver cuáles son las primeras letras que puedes encontrar en la primera es que hay muchas cosas en pantalla n s x r h w a ver n s x r w y h h cuáles son las segundas que puedes encontrar que las minibambas en mucha operación x e m q d x aunque ya ver vamos a ver si puedo formar alguna palabra con eso dos mil años basta j o never never nunca ya se activó está bien ahora y se va la luz de repente aquí está ok es un 23 y abc no aunque hay el primer cable que es azul bueno solo hay un cable de 2 a a y es azul ok de 2 a a ver el primer cable donde está conectado no hay no hay primer cable guacete con primer cable el 1 en el 1 no hay cable en el 2 es azul y está conectado a la a 6 rojo conectado a la aaa creo que no vi los módulos de atrás las propias bombas estas a las minibombas y esas cosas se hacen que se adelantan el tiempo o algo así es demasiado es demasiado un marcador el marcador seguro me va a servir para lo de los cables y cuantía cables como puedo borrarlo lo que marcado aunque ya vería vamos a la 3 pues 3.1 un mensaje oculto lo dice eso también con minutos tres modos los tres estrellas en el mundo de la defunción de bombas esto es algo malo tenemos cuatro números en pantalla a ver cuatro números como cuatro números y un botón alguien el juego de memoria odio s a ver el el número de arriba es el 1 no claro no ok si la pantalla sale el 1 presión el que está en la segunda posición cuales no van a ingresar por ciento apagados en que no más pulse el botón 4 en qué posición está según la posición segunda posición es el 4 espero son son sólo en la anterior recuerdas que no me da el 2 el pico pesadas del pote el el etapa 3 el pico número 1 por ciento el que en la misma presión a que el número cuatro en qué posiciones según la posición el paul que intentó esta parte cuatro que no varás cuatro cuatro o presionada el que está en la segunda posición que no varás 2 ok y etapa 5 el más difícil número 3 3 3 la misma etiqueta de la etapa 4 presión el número 2 a ver las primeras letras que puedes encontrar cuáles son a c m z b h p c ok las segundas letras o contra irri h u g efe y ok deja ver si puedo encontrar algo con c todo la tercera puede encontrar una u sí entonces por todo el truco de poder o caud entiendes caud ya está ahora cables se pone la luz entonces no sé de qué color son pero cables como 6 cables los de siempre de valores normales sas sí sí los primeros los que son muy bien genial a ver y a ver hay cables de color amarillo 2 ah ok son dos no a ver hay rojos no eh corta el último cable ajá y ya ¿de qué color era? amarillo genial genial a ver qué sigue pues ya acabamos ¿ya? sí no hubo la cuba veo cables normales cables de colores con estrellitas demonios demonios a ver vamos a los normales y lo que vayas un simón dice son seis no hay rojos no hay rojos corto el último no 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 hay amarillo hay tres ok hay tres hay no hay rojos no entonces corta el último ay a ver cuantos son seis no si espera y si hacemos el simón dice y luego corto todos estos no espera no es el final pero no los cortes todos a ver vamos a simón dice a ver el simón dice cual está para paliendo rojo eh espera el nuevo número de serie tiene una vocal espera se fue la luz cuáles son las vocales a A-I-O verdad A-B-C digo A-I-O no no entiendes no no entiendes dices que para pedir ropa no? ajá es que los alarme espera 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 y me da la clara es que los alarma está ahí no te quedan nada y abro el menú espérate que está pasando aquí tres FPS es que asco de juego espera espera ya está ya y vuelven los FPS es quien sabe que pasa bueno ok prepara rojo no hay boca no no hemos hecho ningún error verdad no ok entonces presiona el azul ajá ahora cuál está parpadeando? rojo amarillo eh azul rojo ahora nada más quedan los cables locos no? si a ver espera ok vamos a ver a ver cuéntame en que el orden de los cables y que tiene el color 6 horas después ok entonces si eres rojo blanco rojo creo que Javier lo tiene más difícil que yo ajá acrime a ver si el cable es rojo ajá ajá y tiene una luz encendida ajá qué mucho mucho más tarde entonces corta el primero el primero y luego y queda un minuto hay luz de rojas de fondo esto es mucho también corta lo del segundo azul el azul dices que tiene led y estrella porque porque merezco esto corta lo también el azul el error que cortó todo corta el el rojo blanco y el rojo del último ganamos un strike corte prácticamente todos pero ganamos sí 60% del tiempo esto bomba explota todo el tiempo ok eso huele a minibombas o si es acuerdan de que si te salga jaja una clave morse vamos esa primera era como era como era hasta la de puntos rayas por el pan de un espacio muy grande entonces empiezas a saltarmero raya cuatro puntos raya punto no yo no recuerdo ok a ver vamos a ver si encuentro algo así 3.535 error 2 empecemos a demonios el número uno cual se está conectando no hay cable 2 es azul y va a la vez es azul y va a la vez es corta lo 3 negro a 3 es negro y va a la vez no corta lo también siguiente 4 azul a 12 azul b corta lo 1 error 2 doble error después voy a cortar todo y ah 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 ya es una donde hay una palabra seis botones otra clave morse y un botón el botón es el botón ese es muy épico es amarillo dice hold a ver cuántas baterías tiene la bomba mmm tres y hay una o una especie de como tres letritas o acuerito por ahí al lado ah tres letritas o sea una etiqueta por ahí pegada etiqueta de la del cereal no no hay nada estampado por ahí que diga tres letritas en la bomba ah CLR y Bob Bob si por ahí no hay que dice que dice CLR y otro dice Bob Bob ok no si el botón es color eh soltar un botón a ver espera eh déjalo presionado ajá y dime que color aparece rojo eh cuando el contador a tiempo tenga aparezca un 1 a las vueltas ahora funcionó genial que sigue hay cables de estos raros con doble color una clave morse y uno de estos de palabras y seis botones no vamos a hacer las palabras y seis botones vamos a perder nuestro tiempo ahí porque vamos a poner después dice sí de observar ok sí arriba no ajá dónde está dónde está y cuál es el qué dice abajo a la derecha está abajo alarma y porque ahora el menú no qué dicen sí abajo a la derecha y es que lo demás abajo a la derecha no dice sí sí estado ok no 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 me sí al méxico es la que está izquierda en medio está de ahí sí a comas de ahí espacio para aca sana de ahí r no de ahí aunque ya entiendo después el que está en medio izquierda un punto u h espacio h u h ok ésta esa misma palabra sí bueno la muerte o cables raros por qué el morse a ver quedan dos minutos esperan espacio gracias a ver con espacios pequeños también aunque ahí está el espacio raya espera espera es que es que con el aj no puedo verlo no con mis 20 fps soy incapaz entonces voy a poner cualquiera digamos que es ésta no era probemos con ésta no era dónde es ésta no 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 no